El cacao colombiano se caracteriza por ser uno de los mejores del mundo con su sabor, aroma y textura Nosotros trabajamos la tierra con amor Hoy cada agricultor sabe que su finca puede ser una gran empresa ¿Y eso se logra cómo? Con la asociatividad Lo mejor que pudimos hacer como productores fue asociarnos Porque asociados somos más fuertes Porque tenemos acceso a tecnología, asistencia técnica, a reducción de costos y mucho más El cacao es un producto delicioso y saludable El cacao colombiano tiene todas las cualidades que las empresas en estos momentos están buscando Nuestro cacao es amigable con el medio ambiente Es una producción limpia y orgánica Hemos logrado una cultura de asociatividad en todas las regiones del país Nuestra finca de cacao es un negocio rentable Estamos dando el siguiente paso Hoy tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestro cacao elaborado En Colombia estamos haciendo bien la tarea y estamos listos para exportar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!